Queda muy poco para Navidad y qué importante es decorar bien una mesa, sorprender a los comensales con un buen postre, pero acorde a estas fechas. Si no tienen ninguna idea, pues hoy Maribel Learte les va a dar muchísimas ideas porque fíjense qué plato nos ha preparado esta noche. Todo lo que nos ha traído Maribel Learte, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Bueno, que se acerca la Navidad, el que es creativo puede hacer maravillas. Bueno, maravillas y como en Navidad esperamos siempre a familia, a amigos, bueno, pues por qué no sorprendernos con algo rico y fácil. Habrán visto que la orquídea nos ha decorado el plató, nos ha traído estas cosas que son maravillosas, está muy, muy bonito, pero Maribel Learte lo ha completado hoy, cuéntenos por qué lo ha hecho usted. Sí, es un misterio, bueno, pues está hecho, es una cabeza y las manos, está la cabeza, las caras, las pinto yo y luego ya sobre un cono, este pesa un poco porque uno lleva una botella y una carpeta de aquellas azules antiguas, sobre eso va montado, y alambre, sobre eso va montado el misterio, no tiene más ciencia, luego es vestirlos y bueno, pues así se hace. Madre mía, Maribel, parece mentira todo lo que sabe hacer. Es fácil. Vamos con lo dulce, con lo que nos gusta, con unas trufas, por ejemplo. Las trufas. Vamos con las trufas, quieren aprender a hacer unas trufas, es sencillo, es rápido. Bueno, rapidísimo. 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 Así que tomen nota, papel y boli, los ingredientes para las trufas son estos, 500 gramos de chocolate de fundir, 400 mililitros de nata y ya está. Y ya está. Y ya está, no es que falten más ingredientes, es que son esos. Ya está. Bueno, vamos a ver cómo se hace, muy fácil. Así, cogemos la nata y la ponemos a calentar. Sí. Y deshacemos el chocolate, el chocolate lo troceamos y lo vamos deshaciendo en la nata, que se vaya deshaciendo. Cuando ya lo tenemos todo deshecho y vemos que empieza a hervir un poquito, se retira. Se deja enfriar un poquito para no meterlo caliente en el frigo. Y luego en el frigo de 24 a 48 horas. Las trufas están hechas. Después cogemos pequeñas bolitas y hacemos bolitas, como veis. Se les da forma, ¿no? Se da la forma y le echamos virutas de chocolate. Ya no tiene nada más. Madre mía. Sobre todo donde hay que emplear tiempo es que se tiene que enfriar de 24 a 48 horas. A 48 horas. Pero lo demás nada. Y luego podemos congelarlo. Lo que quiere decir que si lo hacemos ahora, podemos sacarlo el día de Nochebuena. O sea, recién sacadas del congelador están que te mueres. Y así están muy buenas. Es un triunfo, ¿eh? De verdad. Con lo fácil que es y un triunfo. Que las hagan. Además que se come así como de forma muy sencilla, ¿no? Esto pica. Comes una y quieres otra. Eso es. Te gusta una y otra y otra. Y bueno, pues así. Ahora en Navidad nos lo podemos permitir todo, Laura. Bueno, algún exceso sí que nos permitimos. En enero ya hablaremos. Pero ahora de momento... En enero hay que ponerse ya a régimen. A régimen. Y fíjense la presentación también de las trufas, ¿eh? Sí. La he presentado, bueno, están como en una bota que está hecha con scrapbooking, esa técnica. Y luego un corazón también hecho con esa técnica. Que en esa técnica se pueden emplear toda clase de cosas que tengamos en casa. Papeles, pasamanería, puntillas. Bueno, pues ya veis que es una forma de presentarlo. Ajá. Lo he hecho así como una bandejita en forma de bota y encima he puesto las trufas. Y las trufas encima. Luego he hecho un servilletero que no es nada más que una cinta con brillantitos. No tiene nada más. Y bueno. Esto es todo artesano 100%. Artesano. Hasta el servilletero. Todo artesano, Laura. Todo artesano. Todo artesano. Hemos aprendido a hacer las trufas. Vamos con un mousse también. Tiene una presentación. Madre mía. Tiene que saber esto. Mousse de turrón. Sí. El mousse, bueno, las trufas están muy buenas. Pero el mousse le recomendamos también a la gente que nos está viendo que lo haga. Vamos con los ingredientes de ese mousse de turrón. Con un litro de nata, una tableta y media de turrón blando y un sobre de flan royal. Ya está. Madre mía. Si es que parece que son pocos ingredientes. Pero claro. Ya está. Ya está. ¿Y cómo se hace? Lo primero que hacemos es, en el litro de nata, la tableta y media de turrón, del turrón blando, la troceamos y con la batidora le damos una vueltecilla para que no quede el turrón como trozos muy grandes. Una vez que lo hemos deshecho un poco, ya lo metemos, lo ponemos a calentar. Sí. Lo ponemos a calentar, que se deshaga bien y echamos, cuando empieza a hervir, echamos ese sobre que es de flan royal ocho porciones, que solamente viene un sobre en la cajita. En la cajita solamente viene un sobre y se llama así, flan royal ocho porciones. Entonces echamos ese sobre, le damos vueltas, cuando vuelva a hervir, lo retiramos y a las copas. ¿Ya está? Ya está hecho. Ya está hecho. Y bueno, hecho y es que es exquisito. Y ya ve la gente que es muy fácil de hacerlo. Y luego montamos nata y lo adornamos como queramos. Pues yo he puesto unas piedrecitas, podemos poner chocolate, podemos poner lo que se nos ocurra. ¿Ha puesto como un copo de nieve dorado? De nieve dorado. Ese copo de nieve, esa parte dorada, es comestible también. Ajá. Es como si dijéramos purpurina, pero que se puede comer. Sí, a todo se come. Se come todo. Entonces está súper bueno. Pero, de verdad, yo no lo había probado nunca y a mí no me gusta el turrón blando. Y me ha encantado. Y el musla ha encantado. Me ha encantado. Además, es un postre que no es demasiado conocido y a la gente le va a gustar. Ahora hay turrones de muchísimas clases. Pero bueno, este mus es que… Recomendable 100%. Recomendable 100%. Y madre mía, esos pinchos, también decorando esa copa. Bueno, lo mismo hemos hecho con papeles de scratch. Pues hecho, hay como una especie de corazones. Y bueno, pues un Papá Noel, ya que estamos en esta época de la Navidad, bueno, ahora… Es lo que pega. Es lo que pega. También digo que el turrón se puede congelar. Lo que quiere decir que podemos comernos un mus en febrero, marzo, agosto o junio. Oye, al que le guste que lo haga ahora y luego que repita si quiere. Que repita si quiere. Claro que sí. Pero que se puede hacer en pleno junio, que choca. Sí. Un mus de turrón. Bueno, pues se congela el turrón y queda, bueno, pues como ahora. Espectacular. A mí me llama mucho la atención la bola de Navidad. Es una bola, bueno, transparente y dentro… Artesana también. Artesana. Hemos hecho, he puesto un Papá Noel que es como si fuera en tres dimensiones, con papeles también de scrap y por detrás pues va otro motivo navideño. Ajá. Madre mía. Espectacular. Que parece que para que le dé a la bandeja un poco… De color. De color y festiva. Ha traído estas trufas, este mus de turrón, pero la estrella, o por lo menos lo que más me ha llamado a mí la atención, es un tronco que van a ver todos ustedes a continuación. Tiene una pinta que es para meterle un mordisco, pero de inmediato. Es el tronco de Navidad. Y esto, Maribel, ¿qué es? El tronco de Navidad es un postre muy típico de la Navidad. Esto antes se metía, es como una especie de leyenda, lo voy a contar. En las chimeneas se ponía un tronco de los más bonitos que se cogían en el monte o en el campo, en el monte, por supuesto, y daba como suerte que se quemara. Y durante el día de Navidad se estaba quemando ese tronco y era como signo de buena suerte para el año que va a comenzar dentro de nada. Y luego esto se trasladó a la repostería. Entonces, por eso es el tronco de Navidad. Ajá. Una especie de tronco hecho con chocolate. Bueno, ahora vemos los ingredientes. Vamos a recordar también esos ingredientes para la gente que lo quiera hacer en su casa. ¿Qué necesitan para hacer un tronco de Navidad? Pues ahí lo tienen. Seis huevos, cuatro cucharadas soperas de azúcar, cuatro cucharadas de harina, un sobre de royal y ya está. Y ya lo tenemos. Primero separamos las claras de las yemas. Las yemas las batimos con el azúcar y luego las claras las dejamos en un bol aparte. Después de batir las yemas con el azúcar vamos añadiendo la harina, pero todo esto ya no es batidora, sino con movimiento envolvente. Aquí no utilizamos la batidora nada más que para montar las claras. El resto todo se hace a mano. Después añadimos la harina poquito a poco y por último está el royal. Lo metemos en la bandeja del horno que hemos pintado con mantequilla. Hemos puesto el papel de horno y ocupa toda la bandeja del horno. En la bandeja del horno ocho minutos, ya lo hemos precalentado ocho minutos. En cuanto se empieza a dorar se saca, se vuelca encima de un paño de cocina humedecido. Esto ya lo recuerdo porque en la repostería italiana hemos hecho algo parecido. Luego le damos la vuelta, se une un paño húmedo de cocina y luego con el paño vamos enrollando el bizcocho, lo que sería el tronco. Lo dejamos un poquito en espera para que coja forma. ¿Pero eso está hueco o está todo relleno? Está todo relleno. Luego lo abrimos y cogemos nata y cogemos cacao. ¡Ay, madre mía, qué bomba! Un chocolate valor que está buenísimo, que es un chocolate en polvo. Y se va mezclando con la nata y queda un color de chocolate clarito y más suave porque luego la cobertura que va por fuera es de chocolate, que se hace con nata y con chocolate. Se derrite el chocolate y luego con un tenedor hacemos esa especie de tronco. Para que simule el tronco, ¿no? Para que simule el tronco. No es difícil, todo el mundo sabe hacer una cobertura de chocolate. El tronco ya veis que es el bizcocho, ese proceso que hemos explicado y el relleno es nata con chocolate en polvo. No tiene nada más. Se puede rellenar de nata solo, se puede rellenar de crema, de lo que se quiera. No necesariamente tiene que ser de chocolate. Por fuera, pues sí, también el tronco algunas veces no tiene chocolate. Y esto tiene que estar de muerte. Está de muerte, la verdad. Está de muerte, muy bueno. Y bueno, pues más que nada es porque es típico de Navidad. ¿Los copos que vemos decorando ese tronco también se comen? Sí, eso es fondant, entonces se come todo. Eso se hace y ya está, para que adornara un poquito de nieve, se come todo. Y luego alrededor hay una especie de trocitos de bizcocho que tienen como un arbolito, una estrella, y los vemos también como doradito alrededor. Dentro llevan mermelada de fresa, puede ser de frambuesa, algo rojo. Y por fuera lleva lo que hemos echado en las estrellas estas, en la nieve del mousse, pues es como una especie de purpurina que no es comestible. Y se pone alrededor y da un aspecto un poco de fiesta y llamativo. Son postres vistosos, Maribel. Muy vistosos, pero es que están exquisitos, Laura. Hay que ver y catar. Y catar, sí. También vemos que ha traído esta noche algunas galletas navideñas, como digo, navideños, que siempre gustan, sobre todo si hay algún pequeño en casa. Si hay algún pequeño en casa. Las galletas no pueden faltar, bueno, pues con motivos de Navidad. Y hemos hecho un zapato de Scrack. Ese zapato lo he preparado como para... Es una envoltura, que puede ser de trufas. Yo las he dejado las trufas fuera, pero puede ser para galletas, para trufas, para caramelos, para bombones, que algún día haremos también bombones. Y bueno, es un zapato. Un zapato es la envoltura de un regalo, que también es muy propio ahora para regalar jabones, colonia, en fin. Madre mía, pero hacer ese zapato con papelitos, con puntillas, es que está al detalle. Bueno, es fácil. Es fácil. Hay que tener un poco de tiempo, eso sí, y paciencia. Tiempo y paciencia, pero lo demás yo creo que lo puede hacer todo el mundo, sí. Hemos hablado esta noche de España, entonces tenemos que ver la bandera de España, la de Castilla y León y la de Palencia. Y la de Palencia, porque es que a mí me gusta la Navidad en Palencia. Sí, es bonita. Sí, yo hace que vivo en Palencia, pues muy poco tiempo, pues dos años. Y estoy feliz en esta ciudad. Y la Navidad de Palencia me encanta, me encanta ir al ayuntamiento, ver el árbol, bueno, la música por la calle, luego ver los nacimientos. Y animamos desde aquí que venga la gente a pasar la Navidad a Palencia, que merece la pena. Es una preciosidad. La vemos que hoy, sabes, de manera muy elegante, Navidad también hay que cuidar absolutamente todo. Vemos que destaca el rojo. Sí, porque el rojo en Navidad, en casi todas las mesas, sobre todo el día de Nochebuena, el día de fin de año ya sí también hay que tener algo rojo, dicen que también trae suerte, pero el día de Nochebuena es como necesario, pues algo, mantel rojo, una servilleta roja, algo rojo. Eso es símbolo de fiesta, de Navidad y de amor. El color rojo es de cariño, de amor y todo eso. Cree mucho, Maribel, en eso de los colores. Sí, sí, yo creo mucho. Ya te digo que soy gallega y sí me lo creo, me lo creo, sí. Yo empiezo el año con todas esas cosas. Luego que venga mejor o peor, pero bueno, que por mí no quede. ¿Ya tiene pensado el menú de Nochebuena? Estoy en ello, sí, ya lo tengo pensado, sí. ¿Más o menos? Bueno, las chuletillas no pueden faltar. Sí. Mi familia están fuera, añoran Palencia, añoran este lechazo churro que tenemos, que es una maravilla. Las chuletillas no pueden faltar. Y luego, bueno, pues me esmero haciendo canapés especiales para ellos y, por supuesto, los postres. ¿Te dices el postre o eso va a ser sorpresa? Pues va a ser sorpresa, pero el mus de turrón sí va a existir, sí va a estar. ¿Va a estar en la mesa? Sí va a estar en la mesa. Las trufas también estarán, no sé lo que durarán, porque bueno, de mis dos hijos, uno es bastante goloso y las cosas dulces duran poco. Pues tiene que estar encantada contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, la mesa no puede estar más completa. Vemos también un centro con una vela. Sí, claro. Sí, nada. Hay que ver luz. Sí, que ver luz. Bueno, pues nada, he aprovechado unas flores blancas, porque tampoco el centro tiene que tener todo motivos de Navidad, porque no, pues unas flores, son unas hortensias. Y bueno, pues luego ya cositas que voy en plata. A mí me gustan mucho las cosas en plata, en oro. Bueno, pues estas cosas de Navidad, estos colores de Navidad. Bueno, yo espero que la gente, los telespectadores, hayan tomado nota. Sí. Pongan en práctica lo que han aprendido esta noche, que nos sigue mucha gente, Maribel, y luego lo hacen en casa. Lo hacen en casa. Y bueno, yo, Laura, hoy me lo vas a permitir, porque quiero felicitar a todos, a todos los que nos ven, y a todos los trabajadores de aquí, de esta cadena estupenda, pues que paséis unas felices fiestas y un año estupendo, que venga cargado de todo lo mejor para todos. Y quiero recordar, pues a esta gente que me ve por la calle, me lo dice. Ha traído una chuleta. Y me he tenido que traer una chuleta, porque luego me olvido de alguna, que me olvido de muchas, porque alguna, no me decís los nombres, pero la que me dice el nombre, yo prometo que lo digo. Y lo dice. Y lo digo. Entonces vamos a empezar las andarinas de Belilla. Hoy las voy a volver a recordar, porque después del otro día, ¿sabes? Me llama, me dice que nos ven, copian las recetas, y bueno, que está muy al día de todo lo que hacemos en la 8 de Palencia. Entonces las voy a nombrar, porque el otro día no las nombré. Se llama Julia, Mari Carmen, Carmina, Piedad, Pili Varela, que está pasando unos momentos difíciles, pero desde aquí le damos una energía total. Pili, ponte algo rojo, que el año que viene va a ser fenomenal para ti. Y Ana, por supuesto, también Ana. Y bueno, de Villalba de Guardo, tenemos a Laude, que también el otro día la vi en Guardo, una señora de Villalba, y me hizo mucha ilusión, que me dijo, te vemos, Maribel. De Marcia de Campos vamos a recordar a todas las personas mayores. Esas personas que se aferran tanto al pueblo, que lo adoran, que no se quieren marchar del pueblo, y que son felices allí. Quedan poquitos, y como quedan poquitos, los voy a nombrar a todos. Se llama Dora, Dora un beso fuerte, Isabel un besazo, que es muy graciosa, Antonina, que ha estado pachucha, pero se va a recuperarla, también la mandamos energía positiva. A Carmen y a Florentín. Estos son los ancianos de Marcia de Campos, son poquitos, pero buena gente. Auténticos. Auténticos. Y de Palencia vamos a nombrar a Creste y a Mercedes. Bueno, pues de estas señoras, que me dijeron el nombre por la calle, me lo dice más gente, pero si no me decís el nombre, Imposible. Imposible. Muchas felicidades para todos. Guardo, que me dice que no lo nombro, que lo llevo en el alma. La montaña a mí no se me olvida. Un beso para todos y felices fiestas. Y bueno, que el año que viene sea estupendo y que toque la lotería. Ay, que toque Maribel. Sobre todo a la gente, a esa gente que ahora lo está pasando mal. Ojalá, sí. Que le toque. Que toque la lotería y que... Mucha salud, sobre todo. Y sobre todo salud. Pero bueno, esa gente, la lotería, un hogar y un trabajo. Bueno, pues esos son los deseos. Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen también unas felices fiestas. Igualmente. Vienen sus hijos, ¿no? Sí, ya los estoy esperando. Ay, yo quiero conocerlos ya. Tengo ganas. Te van a gustar. Quedamos en Navidad. Desde luego. Gracias Maribel por traernos todas estas recetas, por enseñarnos, por ilusionarnos. Y bueno, pues ahora todos ustedes que lo lleven a la práctica. Así que hay que sorprender a los comensales en esta época navideña. Maribel, buenas noches. Buenas noches y besos para todos. Felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.